Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Que si yo hubiera puesto de eficacia los recursos que estaban destinando para los municipios, la cosa no fuera como es. Y quiero decirte que el presidente siguió ahí dos cosas, que fuera por dimensión del ayuntamiento y por la cantidad de habitantes, no por colores políticos. Cuiden a Milagro, cuiden a Milagro, cuiden a Milagro, no pongan a Milagro, no pongan a Milagro esas declaraciones. Se están cayendo los santos, que es lo que ella está diciendo, la doña, que yo no vi bien. Milagro no tiene un hijo ahí que la recoja, Juan, Juan Basanta, a la doña ya tranquila. No, hombre, a esos íconos de nuestra política en este país hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Milagrito, ven para la casa tranquila, descansa ya. Oye, ¿sabe cómo se llama el día de hoy en el PRM? ¿Cómo? El día del PRMita disparatoso. Hoy se hizo el día del PRMita disparatoso. Cuiden a Milagro, hombre. ¿Tú sabes lo que dijo Hipólito Mejía? ¿Tú sabes lo que dijo Hipólito Mejía? No maltraten al pobre viejo. No, oígame, ¿cómo es que se llama lo que tú dices, lo viejito del PRM? Es un viejo roble. Esos pilares del PRM. Es un viejo roble. ¿Quién? Es Hipólito, un viejo roble. Manda, tiene la mitad del gobierno. Ni maté ni robé. Eso es verdad. Yo no maté ni robé. En este país, mucho de la pobreza que tenemos, se debe a los ladrones que se han querido robar este país. Y eso no es posible. Tenemos que vernos en ese espejo. Por eso, hay una responsabilidad con este partido revolucionario moderno. Hipólito. El partido lleno de ladrones, igual que los otros. ¿Qué pasa, hermano? No está relajando. Milagro. Cuiden a Milagro. El día del PRMita. Es una edición para hoy. Cuiden a Milagro. Cuidemos a Milagro. Hasta. Cuidemos a Milagros. ¡Hola! Hasta. Lidio Cadera más serio que Milagro. Hasta. Lidio Cadera más serio que Milagro. Yo quisiera saber que... Mira, yo mejor me voy a quedar callado. Sí, protege, protege. Protégete. No es a Milagro que hay que proteger. Es a ti que hay que proteger. Cuando uno le sale un Hipólito Mejía diciendo eso. Ni maté ni robé. Quebró el país, Hipólito. Nada más el país lo quebrase. Y permitió que el Estado Dominicano pagara 55 mil millones de pesos de un hoyo de banínte. Que todavía a esta altura de juego. Aquí no se sabe qué diablo fue lo que pasó ahí. Y que seguimos pagando esos cuartos. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Adelante, Bonao. ¿Cómo está Bonao con la depredación del Yuna y la indiferencia de todos los políticos, la gobernadora, el Torito y todo el mundo callado? Igualito. Y los periodistas comprados en nómina. Dime. Sí, señor. Eso está todo... Es un desastre. El señor Yuna... Eso está todo en el mismo sitio. Qué pena. Y ya... Y ya no podemos creer en ningún... ¿Por qué vamos a votar ahora, digamos? ¿Por qué? Pero el Torito está en la calle de Bonao hablando de que él ha hecho mucho. Yo quiero ver qué es lo que ha hecho. ¿Dónde están las obras que han hecho? Ah, maestro. La oposición nunca va a ver lo que haga el Torito. Pregúntale a López Rebemita para que usted vea. Ahora, yo creo que te digo una cosa. No sabemos por qué vamos a votar a las próximas elecciones porque ya no tenemos opciones. No sirve ninguno. Son iguales. Todos son iguales. Iguales, idénticos. Pero Nova hizo el buen trabajo, el Bonao. Félix Nova. ¿Era menos malo que este? Bueno, pero Félix Nova quería hacer un capítulo, un petán aquí. Entonces, eso es un problema también porque tú no puedes tener una persona que se crea que es un dios en un pueblo. Ese es el problema. Eso es lo que pasaba con Félix Nova, el petán del PLD. ¿Cómo que el petán? ¿Qué es eso? Sí, un jefe, un jeque árabe ahí. Un cacique en Bonao. Es que así se ve la gente. Pero ahora, ¿qué es Félix Nova en Bonao? Luzmaría. Ah, no, 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 es que él no sea nada. Él tenía el presupuesto en la mano. Es que cuando tú comparas a Félix Nova y comparas al Torito en Bonao, te das cuenta que Félix Nova no era tan malo como decían entonces. No, el Torito. Bueno, habla. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas. De la Vega. Adelante, la Vega. ¿Cómo está la Vega, hermano? Caliente por la sequía. Está caliente por la sequía. Y ese alcalde que ustedes tienen, ¿cómo va todo por ahí? Ellos dicen que está haciendo la cosa bien. Sí, pero tú no sales a la calle. Oye, déjate decir algo. Dime. La política es una empresa. Que quien la explotan son los que se benefician de esa empresa que se llama partido político. Todos son iguales. ¿Y ese negocio de ellos? Oye, oye, ninguno de lo que ha pasado por mí ha ido a trabajar por nadie. Si no es para ellos beneficiarse de todos los millones que reúnen en los años que duelen ahí. Y nosotros, oye, pues yo lo he hecho muchísimo por el día de una vez. Por el día de mi juventud trabajando. Y yo no he recibido nada. Entonces compro las cosas. Cara, gasolina, gas. ¿Y cómo tú crees que yo puedo? Y en cuanto a los incendios, eso es a nivel mundial por el calentamiento rural. Sí, pero acá hay muchos pirómanos. Hay muchos haitianos que le están dando candela a todos los predios. Sí, 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 sí. Y dominicanos también, dominicanos. Sí, pero la mayoría son haitianos que tienen esa cultura. Ese es el conluquismo de los haitianos. Sí, te escuchamos. Oye, recuerda tu caso hace dos semanas. En Europa, se tuvo a quemar Europa por la sequía. Sí. Yo no estoy justificando la delincuencia que queman los bosques, no. No lo creas. Eso es parte del calentamiento global, eso es así. Ok, ahora sí. Entonces, yo he de trabajo explorado y me he de muchísimo. ¿Y qué es eso? Que yo soy una mercancía y tú también, Silveta. Los negocios tienen mercancía en la venda. Todos los partidos tienen una mercancía que es tratar de comprar, que somos nosotros. Y eso se acabó. Gracias, hermano. Muchas gracias. Es que malo no es el político, es que ustedes se dejan comprar, ustedes son los que se dejan poner precios. Y desgraciadamente en este país, hasta que no se acabe, el querer negociar para las elecciones en este país, lamentablemente vamos a tener políticos que van a llegar a hacer lo que le da la gana al poder. ¿Por qué? ¿Qué dice el político? Yo conozco una funcionaria de gobierno de este país que decía, no, no, a mí que no me venga nadie a molestar a mi casa. Que yo invertí 20 millones de pesos para lo que yo soy hoy. A mí nadie votó por mí. Será doña Lucía. Eso es lo que dice. ¡Hola! Saludos. Ok, gracias. Señor director, tiene ahí una foto de esos abrazos que se dieron Leonel Fernández. ¡Qué vaina! ¡Ay! Mírenlo ahí atrás. Pero bueno. Mírenlo ahí atrás. ¿Usted lo vio? Póngaselo de nuevo. No, no, que después se piensa que eso es un programa que le estamos haciendo a esos dos. Mírenlos ahí, mire. Ah, bueno. Mirándose a los ojos como dos enamorados en ese momento. ¿Y qué socio? ¿Con quién es que tú vas a negociar? ¿Con el PLD o conmigo? No, eso fue aquella vez. Ah, eso fue aquella vez. Mírenlo ahí. Y ahí estaban sellando ya el acuerdo. Archibald. Mira Archibald, ingrata. Mírenlo ahí, en un viaje a Estados Unidos. Ganamos, aplastamos a Danilo. Sí, pero tú te acuerdas. Y ahora estamos, mírenlo ahí. ¿Cómo va la vaina? Va todo bien. Tú nada más tienes que decirme cuánto es que tú necesitas. Tengo que hablar con Miguel allá, venga lo que hay. Miguel va. Sí se va también. ¡Uepa! Atraparon. Ah, no, no, atraparon. Él estaba preso ya. Al alcalde de la Romana, Tony Adames. Y mucho que se ha hecho. Porque la esposa de él pasó ahora. Porque ella era la vicealcaldesa. Sí. Ahora va a ser la alcaldesa. ¿Y eso se puede? Sí, porque ahí no hay, por elección popular. Que él era el alcalde y le puso la vicealcaldesa. No hay ley que prohíba eso. ¿Cómo que no? No, eso no es nepotismo. No, porque eso es de elección popular dentro del partido. Claro, lo eligió. Ella es miembro de un partido y él también. Y lo eligieron a los dos. Para mí es la primera vez que yo veo eso. Que coinciden así. ¿Qué coño, qué cosa? Pero ese señor no está preso por una cosa tan mal, tan mal como digamos. Porque en la zona... No es un asunto privado. Es un asunto privado de una de otras cosas. Pero ese ayuntamiento de la Romana aparece dentro de los principales ayuntamientos de transparencia del país. Y de ejecución de obras. Para que tú... Mira, me hacen llegar un video breve. Vamos a colocar un minuto a ver aquí el audio de El Charro, que es el... ¿Y quién es El Charro? Que yo lo quiero conocer. Míralo al centro. El director distrital de Jacagua. Sí, me dicen que dándole funda a Andrés Burgos. Para dar una declaración es de desmintir lo que están diciendo con el tema del agua de San Francisco de Jacarco. Nosotros, como ayuntamiento responsable del bienestar de todo este distrito, decidimos hoy servirle el agua a los sectores que están careciendo de ese preciado río. Quiero responsabilizar a Andrés Burgos de los resultados de esta repartición de agua. Porque ha venido al distrito a decir que nosotros solamente estamos sirviendo del preciado líquido a las personas que son afines a nosotros. Es una vulgar mentira. ¿Y por qué no va a resolver eso, Andrés Burgos? ¿A quién tiene que mandarle? Misión cumplida por ese problema que lo... Resuelvan ellos. Nos vemos después. Gracias por la sintonía. Sean felices. Hasta la próxima. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo ya! Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. NERV Cobón NFL Actividad de la sintonía. Toda la sintonía. En el momento de la sintonía. Inclusive. Qu Jobs when they got a la sintonía. País de la sintonía. La sintonía.